¡Tam, tam, tararam! ¡Tam, tararam! ¡No, están diciendo todas las indicaciones como yo! Nosotros nos vamos a ayudar a otro camino ¡No, tengo ganas de indicaciones! ¡Dengan bien! Romina Was bipolar Chicrina Always came over Jackie Loved that whiskey bottle And was shocked when sunset is over Selena She's so mental Romina Too environmental Got all these girls in love But only one got me feeling alright Got all these girls in love Got all these girls in love She'll give everything She'll give everything Got all these girls in love She'll give everything Hey there, Mona Lisa I'm the Vinci nice to meet you You're like a wallet on flow And I found you I couldn't leave you You're a cherry and a pie I got the name I got me mismanized I got all these girls in love But only one got me feeling alright Maria Come here Sofia A super pretty Rosanna That crazy chick Rosanna's just a bitch Daddy Too sentimental Daddy Was accidental Got all these girls in love But only one got me feeling alright Girls in love Girls in love She'll give you everything Girls in love Girls in love And all these zones heads they bring you Syndrome These areas are pumpkins So краat People are not hungry Lots of mensましょう Ten feet I ain't fear See ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Yo lo vi como que estaba firme y todo me hundí, y ahí como se me hundieron las llantas. Ahí las piernas, porque si se va para abajo de la moto está desparadita. Si, aquí se hundió. ¿Cómo viste? Ahí el primer zapato como me quedó. Yo lo vi que estaba así firme y que diablo. Mejor por la línea, porque aquí hay unas subiditas, me dijo. Y que donde nos encontremos la calle de regreso es donde está ya, la estación. Vuela, pero mi ave. Cuidado, me baja. ¿Me baja? ¿Me voy a bajar? Baja, baja. No, es el que puedes adquirir. No, el peso es más que todo. Cuidado, meórlo. Vamosoo, voy a bajar. Casi,17. No, el peso es más que todo. y aquí cuando nos encontramos en la calle ¡Qué bonito, tira! Pero el micrófono está bien, tiramos por el volumen ¡Qué bobitos! Ahí está bien, es tira de fuentes Se ve muy corriente, se ve un pedazo de ruedas porque vamos bien Aquí vamos en alto, ya he visto Pero por la baja el barrio Y se ve muy corriente Se ve muy corriente Se ve muy corriente Esto es muy corriente Encontramos el cruce por la calle Y vamos a encontrar nuestra ijera Es increíble, mira que bonito. ah pues aquí aquí nos desviamos a la calle ah pues aquí era donde nos íbamos a volver a encontrar con la calle ya vi que me voy a llevar el palote el tronquito aquí venimos mire lo que nos encontramos todo lo contrario la estación está en terreno estatal la gente lo que hace es cercarlas para que no se vengan a ocuparlas aquí sigue la línea mire que bonito y aquí está fíjese bien en las piedras piedra volcánica al parecer ahí como que son lavaderos que no se vengan a ocuparlas y Y la estación, hecha con piedra volcánica, con lava, sin nombre, no, no vas a abrir, va que como que es un lavadero, ¿un queso? ¿Tú que todo lo sabes? Ya hace ya varios meses que hicimos esta ruta de Atiocoyo, Las Pavas, San Isidro, estas nunca las encontramos, e incluso si usted busca en Google Maps la zona, nada que ver, difícilmente se reconocen o se ubican por la calle principal, sino que hay que limpiarse un poco. Miren que bonito esto. Miren que bonito esto. Miren la zona que tranquila, que bonito. A orillas, bueno, ni tan a la orilla, pero cerca del río Lempa y a unos cuantos metros del río Sucio. Para allá vamos, y aquí venimos. Para allá seguiremos. Miren. 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 CC por Antarctica Films Argentina